¿Qué debo llevar a mi cita de examen de manejo? Somos ACU Global, una agencia que genera oportunidades. Deberás llevar los mismos documentos que llevaste en tu primera cita del MBA. Antes de tomar el examen de manejo, tendrás que esperar un tiempo reglamentario con tu permiso de aprendizaje. El tiempo de espera depende si alguna vez tuviste una licencia de tu país o de otro estado. Recuerda que si tienes más preguntas, puedes llamarnos. La consulta es gratis. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.